¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un story time Eh, seguramente ya leyeron el título y literal es lo del título, es de lo que les voy a hablar hoy Antes de empezar con el tema del día de hoy quiero decirles algo y es que varios de ustedes me han dicho que luego subo muchos videos sobre BTS al canal y que hablo mucho sobre BTS y que deberían hablar sobre otros grupos y cosas así Entonces, desde hace como dos meses he estado pensando hacer un canal para puras noticias de BTS y hace dos días pues dije, lo vamos a hacer e hice un nuevo canal que se llama Dashirunrun Si tú eres ARMY y quieres como enterarte de todo lo que está sucediendo con BTS, actualizaciones de noticias y cosas así acá abajo te voy a dejar el link para que vayas y te suscribas Ya hay tres videos que hice sobre el comeback y sobre su reunión con un actor de Hollywood muy famoso Entonces ya dicho toda la información vamos a comenzar con el video del día de hoy Si ustedes me siguen en mis redes sociales hace tres meses les conté que había pedido un artículo por internet a una tienda china ya saben que está muy de moda ahorita pedir artículos a las tiendas chinas y hay unas tiendas que tienen artículos de muy buena calidad Yo he comprado a través de internet en una tienda que se llama AliExpress Quedé muy satisfecho porque me llegó súper rápido, me llegó de buena calidad y aparte estaban súper baratas las cosas Entonces yo dije pues bueno vamos a volver a comprar por internet y vamos a comprarle pues a una de estas tienditas chinas Lo que pedí solamente lo vendían tiendas chinas porque pues es un producto de China Bueno no de China sino de por allá de por Asia Y es que no sé si ustedes se enteraron hace como tres meses y medio o cuatro meses surgió en internet un jabón mágico Un jabón que hacía realidad el sueño de todos los kpopers, de todas las capoperas, de todos los amantes de los chinos Hacía su más grande sueño realidad Y es que este jabón mágico prometía quitarte todo lo latino, todo lo mexicano, todo lo que no te gusta Porque te volvía bueno, te volvía blanco, prácticamente te volvía color chino Yo creo que debería de existir el color chino o el color coreano para la piel ¿Qué tono de piel eres? Ah tono coreano ¿Qué tono de piel eres? Tono chino, tono japonés ¿no? Cuando vi el producto en internet, o sea, se me iluminó toda la cara y yo dije Mi sueño de ser coreano por fin lo voy a cumplir y aparte súper barato Lo pedí, costaba creo que cinco dólares, eran como, ¿qué es? eran como doscientos pesos Vi otras tiendas y estaba más barato pero tenía yo que pagar el envío Entonces ya calculando pues el envío me salía bien caro Entonces esta tienda me decía que no me iba a cobrar envío y por eso el jabón me costaba un poco más Y dije, ah pues bueno, me evito de todo el pedo del envío y eso Y pues compro este y lo pedí No les voy a decir el nombre de la tienda porque pues ajá Y pues bueno, resulta que ya pido el jabón, hago el pago y me envían a mi correo Que pues mi orden se está procesando Que el proveedor me va a enviar un correo con mi guía Para que yo localice mi paquete en donde viene Pero para eso no solamente pedí el jabón, pedí otras cosas Porque esta tienda tenía varias cositas El pedido lo hice como por el 16, 17 de junio Entonces supuestamente mi envío se iba a tardar un mes Entonces me iba a llegar según la página y según el correo que me mandó el proveedor Me iba a llegar hasta el 21 de julio Y yo dije, ah pues si, está chido Pero yo a la siguiente semana que hice el pedido me tenía que ir para Guadalajara Guadalajara es otra ciudad aquí de México Entonces yo vivo como por hasta acá y Guadalajara está como por acá Yo iba a estar un mes en Guadalajara y la fecha supuesta en la que me iba a llegar mi pedido Yo todavía iba a estar ahí pero dije, ah pues no hay problema Les dije, ahí en mi casa me va a llegar un paquete, lo reciben Se me olvidó por completo Estuve ahí en Guadalajara hasta el día que fui a la friki plaza Y vi el mismo jabón Y yo dije, es cierto, yo ya pedí ese jabón Y entonces me ocurrió a mí preguntar cuánto costaba el jabón Y me costaba como 120 pesos Y dije, ah mira, pero yo ya lo pedí Entonces le dije a la chava, ah y me lo llevaría Pero ya lo pedí por internet Y justamente está por llegarme Le dije, no, no pregunté aquí en mi casa si ya me había llegado Nada Pasa el mes y regreso de Guadalajara a mi casa Y yo regrese a mi casa el día 2 de agosto Y se supone que ya me debía haber llegado el paquete, ¿no? Porque me llegaba el 21 de julio Y pregunto, no, no me ha llegado Yo dije, ah pues a lo mejor se retrasó Entonces voy y lo checo en internet Puse el número de guía y todo Y me decía que mi paquete no me aparecía Pero para esto después de haber hecho el pedido Yo puse la guía y todo Y me aparecía mi paquete De hecho me apareció Que el proveedor lo había mandado a la oficina postal de Shangai o algo así Y de ahí se había ido a Bangkok Y ahí en Bangkok iba a salir para México creo O no sé para qué otro lado Entonces como comprobé que el número de guía sí servía Pues ya no me preocupe Pero cuando regresé a mi casa Y puse otra vez el número de guía Pues ya no me aparecía el paquete Como a los 3 días volví a poner el número de guía Y ya me aparecía mi paquete Pero me aparecía que todavía estaba en Bangkok Un mes Yo había ido a Guadalajara y había regresado Y se supone que mi paquete ya debería estar acá Y no Yo todavía incrédulo dije Ah ok si me lo van a enviar Pasó otra semana y media Y no me llegaba Lo volví a checar Me detuvieron el paquete No sé por qué motivo Y agarro y me pongo en contacto Con la tienda que me lo vendió Muy amable Le dije Oiga fíjese que Tengo un canal de YouTube Yo necesitaba este jabón Porque iba a ser un review Mis seguidores les gusta el K-pop Recuerdo también que en el correo les puse Que pues yo podía esperar el paquete Y no sé ellos enviaran algo Para hacerle promoción A su tienda En el canal Y todo esto O En su defecto Si ya no se podía Que me hicieran la devolución de mi dinero Para esto yo Todo el pago lo hice por Paypal Y recuerdo que fueron como ¿Qué será? 45 dólares por ahí Creo que fue el total de la compra No me respondieron Y yo dije No Si ya me robaron Entonces dije Ah ok Y ahora que hago Me puse en contacto otra vez con Volví a mandar otro correo Que pasaba con mi paquete Porque se estaba demorando Que la fecha prevista para la entrega Era el 21 de julio Y ya estábamos como a 10 de agosto Y mi paquete no llegaba Entonces Que si me iban a hacer la devolución O tenía yo que esperar por el paquete Pero pre... Y ahí si ya les puse Pero de preferencia Pido que me devuelvan mi dinero Y no me contestaron Pero si me devolvieron el dinero O sea Que sería como a las 6-7 horas Llega la notificación a mi correo Que estaban haciendo la transacción A mi cuenta de Paypal Y ya me aparecía Que me lo estaba haciendo Y si era el proveedor Que me había vendido estas cosas Pero o sea Yo nunca supe Que pasó con mi paquete Porque se había quedado en banco Lo único que me aparecía En la página De... Del envío Era que mi paquete Posiblemente estaba retenido Porque había un producto Que no podía ser enviado Y que yo quiero creer Que es el jabón O igual y era por la tienda No sé X Pero entonces Me puse a buscar Igual como comentarios Porque me quedó Como la inquietud Y dije Quizás es el jabón Y a muchas personas Les había pasado Eso con el jabón Que por... Que habían pedido el jabón Y nunca les llegó Pero ellos si no les habían devuelto Su dinero Y cosas así Entonces dije Gracias a Dios Que si me devolvieron mi dinero Porque cuando revisé El envío Y vi que no Nada más no procesaba Han de cuenta Que todo mi sueño De ser coreano Se vino abajo Pero Sakura Uniya Me había dicho Los chinos No son de confianza Los chinos Te van a estafar Esas tiendas chinas No son de confianza Pero yo no le quise creer Yo iluso Ingenuo Dije Hay que darle una oportunidad A estos De ojo chiquito Igual y son personas Con confianza No Y ya no he buscado otra vez El jabón Lo quiero buscar Para pedirlo Pero es que igual Me da desconfianza Porque que tal es que es el jabón El que no pasa Y luego aparte Estaba leyendo varios comentarios Que te irrita la piel Y que puede ser Que te da como alergia O cosas así Los videos Donde se lavan Y quedan güeros Y yo dije Dios mío Esa cosa que es Cloro Acido No sabemos que tiene Porque hasta te prohíbe Que te lo eches en la cara Igual y si lo compro Les voy a hacer el video Pero no sé No estoy seguro En la piel sí Pero en la cara no Y yo dije No si Entonces tiene acido esto O que O cloro Porque no Quieren que se ponga en la cara Y si me acordé un día Porque estando allí en Guadalajara Me quemó horrible los brazos Entonces a mi compañero Con el que iba Le dije Ay no Ya va a estar mi jabón Y con ese voy a probar Que se me quita todo lo quemado Porque resulta que este jabón Te quita las manchas de sol Y te quita lo quemado O sea Si tú eres de morenito De por sí No te lo quita Porque ese es tu tono natural Pero Si manchas de sol Y todas esas Entonces Eso es lo que les quería contar Que pues ajá O sea No me estafaron como tal Pero si me mintieron Porque Yo ya me hacía Con el ojo chiquito Güero Midiendo un 80 Saben Hablando coreano Porque o sea Mi sueño se iba a ser realidad En Facebook He visto un chorro de quejas De chicos que piden Álbums de K-pop Cosas de K-pop Y nunca les llegan Y cosas así Ay Esto no se los conté también Una vez Y esta si me estafó Y es de aquí de mi ciudad Y jamás nunca la volví a ver Resulta Que cuando yo trabajaba Por donde yo trabajaba Había un camelloncito Y ahí vendían un chorro De discos Películas Anime Playeras Y todo Y había un localcito Chiquito Que vendía playeras De K-pop Poster de K-pop Y un chorro de artículos De K-pop Y de dramas Y en ese tiempo Había salido de Hears Y no se si Ustedes me siguen Los que me siguen Desde hace bastante tiempo Recordarán que tenía yo Un poster De Hears Acá Entonces este Ese poster Se lo compré a ella Y le dije Que me hiciera Unas playeras Recuerdo que era una De SNSD Y la otra no recuerdo Pero eran dos playeras Y me dijo Que le dejara yo No anticipo O sea que le diera Como la mitad De lo que costaba Para que me las hiciera Y que en una semana Yo fuera Y que ya me las iba a tener Y que no se que Y dije Ah pues bueno Y me acuerdo que le dejé Como 250 pesos O algo así Y que voy a la semana Cerrado El bendito local La chica esta estafadora Ya no estaba Se había ido Con mis 250 pesos Y según yo Creo que la volví A ver Pero no se si era la misma Después Quise buscarla Y como que Fui a preguntar A los señores De al lado Oye No saben que paso Con la muchacha Que vendía cosas aquí Me dijeron No pues Hace como una semana Cerro Y creo que Ya no va a abrir Y que yo así de Ay pero se llevo mi dinero Y mis playeras Y yo Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Esta pequeña historia Que les conté Si a ustedes les ha pasado algo Igual que hayan comprado Algo por internet Y no les haya llegado Aquí abajo en los comentarios Cuéntenme Les regresaron su dinero No se lo regresaron Que hicieron Porque yo sé que muchas veces A ustedes también les ha pasado No soy ya el único Gracias a Dios Vamos a mandar saludos Saludos a Un saludo Y recuerden que Si ustedes quieren saludos Nada más deben de comentar Dejarme un comentario aquí Lo que sea Y de todos los comentarios Que pongan en este video Voy a estar eligiendo Los saludos Para el próximo video ¿Vale? Y pues nada Espero les haya gustado Suscríbanse Por aquí abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le pican Y le pican A la campanita Que está a un lado Para que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video No olviden irme a seguir A todas mis redes sociales Aquí en la pantalla Les van a estar apareciendo Y si no En la caja de descripción Se los voy a dejar Y también les voy a dejar El link Al canal de noticias Que hice sobre BTS Y a mi canal de vlogs De viajes Para que me sigan ahí Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye